Miércoles 25 de mayo estamos afuera de la casa de César Frutero quien pronto a partir hacia el nuevo continente hacia una nueva experiencia deportiva y de vida ¿Cómo vienen estas horas previas para viajar César? Bueno, obviamente va sumando mucha ansiedad con las ganas de estar allá pero tratando de manejarlo con calma esperar que pasen unos días, entrenarlo duro para llegar lo mejor posible y nada, ir allá con la mejor expectativa ¿Cómo han sido las características de estos últimos días de entrenamiento? ¿Están entrenando solos, siguen entrenando en conjunto? Estamos entrenando cada cual en su provincia, en los plagares y realmente entrenamiento muy duro en muchas horas de entrenamiento para llegar lo mejor preparado sabemos que esta etapa va a ser así pero bienvenido sea para tratar de llegar lo mejor posible Bueno, ¿y cómo estás sobrellevando, como decimos estas horas previas, con mucha ansiedad? Y en relación, bueno, a tu familia, cómo están viviendo este momento ¿Qué está pasando por la cabeza tuya y de tu familia? No, la verdad me estoy tratando de pasarlo este último día acá en mi casa por hoy, febrero, justo me vine para saber que va a estar un mes afuera es complicado dejar todo esto atrás pero es un cambio de paso es algo que tenés que hacer te va a servir para creación como jugador y como persona así que lo tomo bastante bien creo que ellos también así que una linda experiencia que llegue a esto ahora Bueno, escúchame ¿El tema cómo es el cronograma de estos días hasta que te vas? El sábado concentramos en Buenos Aires tenemos un entrenamiento y después todo el tema de logística para viajar una vez que llegamos allá tenemos dos días y jugamos el jueves contra Francia domingo contra Estad Frances y ahí viajamos a Italia que el 10 arrancamos contra Gales Bien, ¿contra Francia es el mismo seleccionado el mismo seleccionado que va a participar del Mundial? Claro, el mismo que va al Mundial Bien, y de ahí parten para Italia ¿En dónde van a estar concentrados? ¿Tenés idea de algo del itinerario? Creo que primero vamos a Robigo que ahí tenemos el primer partido y después los otros dos partidos no me acuerdo pero uno es en Treviso y el otro es en... No, la verdad no me acuerdo pero creo que es Treviso, Robigo y una ciudad más que no me acuerdo Bueno, y el campeonato consta de una primera fase donde hay una zona de X cantidad de equipo clasificación para una segunda fase o ya son instancias finales No, ya pasás a jugar o semifinal o del quinto al octavo, del noveno al doce así sería la verdad que un toco un grupo complicado va a ser complicado, pero nada imposible y vamos a tratar de quedarnos con el primer puesto Bueno, ¿recordás con quién le tocó en el grupo? Gales, Italia y Nueva Zelanda Bueno, y en este caso, en esta divisional ¿Quiénes son los equipos fuertes del mundo? Bueno, Nueva Zelanda creo que está un paso arriba de todos incluso de los otros del hemisferio sur y después Sudafra que tuvimos la oportunidad de enfrentarlos hace poco son muy fuertes ellos la España, Australia, Inglaterra son los que siempre están allá arriba pero la verdad no descarto una sorpresa de meternos nosotros allá arriba nuestro objetivo es meternos en finales así que vamos a ver qué pasa Esa era un poco la pregunta el cuerpo técnico y vos personalmente calculás que el equipo está para llegar a dónde más o menos Sí, nos pusimos como objetivo ser en finales y creo que estamos muy bien como para lograrlo o sea, después una vez que estemos allá vamos a ir viendo cómo se dan los partidos pero creo que tenemos el equipo necesario y toda la estafa a disposición un plan de juego que nos avala para poder lograr el objetivo que les sea en final Bueno César, muchísima suerte un placer haberte reportado nuevamente este año y el año pasado han sido varias las veces que nos hemos convocado para tratar de, bueno, sacarte alguna expresión gracias a Dios has tenido la posibilidad de ir disfrutando encuentros y campeonatos con la camiseta celeste y blanca así que bueno, la mayor de las suertes de parte del programa, de parte de la institución de parte de todos los que de una manera u otra han colaborado con un granito de arena para que vos estés en este lugar Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento con ustedes, con el club que siempre estuvieron conmigo siempre me bancaron y que realmente sin ellos no podré hacer nada así que muchas gracias a todos y un saludo para mi familia también que es el que me banco siempre